Después de 12 audiencias donde familiares y seres queridos de la familia Knaj volvió a revivir la masacre de Panambí, llegó el veredicto de los jueces. Los tres imputados en la causa irán a prisión perpetua. Así lo determinó el Tribunal Penal de Oberá en la sentencia dictada contra el prefecturiano retirado Pablo Julio Paz, de 54 años, Juan Ramón Godoy, de 47, y el chapista Marcial Alegre, también de 54 años. Fueron considerados coautores del delito de homicidio calificado. Hubo cinco malvivientes que hicieron todo eso, así que hay que buscar a los dos otros que están faltando. Contento, ¿no es cierto?, porque la autoridad y el tema de la investigación hicieron correctamente atrás de la verdad. El 25 de mayo de 2014, cuatro integrantes de una familia de Panambí fueron torturados, rociados con alcohol, quemados y asesinados. Esperábamos estas condenas. De todos modos, no es la última palabra. Nosotros tenemos la seguridad de que los tres son inocentes. Nosotros quisimos probar que el tema del ADN está plantado, que el tema de la huella está plantada, que por lo menos es dudoso. Vamos a ir en casación ahora, en febrero, cuando nos lean los fundamentos, y pelearemos si es necesario hasta la corte. Esta gente es inocente, debería hoy ser absuelta. Nos restringieron todas las pruebas para poder acreditar su inocencia, así que no me sorprende la condena. Las víctimas son el maderero Oscar Carlos Gnag, su esposa Graciela Moxiuq, y dos de sus hijos, Bianca, de 12 años, y Cristian, de 25. El único sobreviviente de la familia fue Carlos Nano Gnag, de 27 años, quien al momento del hecho se encontraba en la casa de su novia. Estoy satisfecho a la larga espera que ocurrió ese juicio, y al mismo tiempo una tortura como para mí, como el único familiar, pero a la misma vez contento por escuchar esa sentencia, porque perdonados van a ser perdonados, pero van a tener que pagar acá en la tierra lo que hicieron en mi familia. ¡Gracias!